Sí podemos dejar el pasado atrás. Sí podemos casarnos. Y sí podemos pasar toda nuestra vida mirando hacia adelante. Mi amor, llevo toda mi vida postergando mis deseos por las convenciones sociales. Por el deseo de mis padres, por... por el bien de la familia, por el bien del marquesado y ya estoy harto. Se acabó. A partir de ahora soy el dueño de mi vida. Y la quiero pasar contigo. Hola, ¿qué tal? Espero que estés muy bien porque hemos llegado al viernes y aquí estamos los dos juntitos. Parece que acabamos una semana de infarto en la novela de televisión española La Promesa. Esto ha sido un carrusel de emociones. Para arriba, para abajo, vamos, de toda clase de emociones. Donde hemos podido disfrutar de las confesiones que al fin ha hecho Hanna. Y además, los guionistas, puesto de que decirlo, han jugado un poco con nosotros. Adelantándonos como el señorito Manuel le decía a Hanna que quería aplazar la boda. Pero, como has podido ver en el vídeo que te he puesto al principio, justo después parece que el heredero de los Luján se ha arrepentido de sus palabras y ha vuelto a decirle a Hanna que sí se quiere casar con ella. La verdad es que yo ya no sé qué pensar, puesto que hace algún tiempo me pasaron el avance de todo lo que veríamos en esta tercera temporada. Y se supone que, según este avance, el señorito Manuel pondría delante de la boda, delante de su propio amor, el intentar resolver las desavenencias de sus padres. Así que ya no sabemos qué pasará al final con la boda. Porque los personajes un día te dicen una cosa y al día siguiente la contraria. En el vídeo de hoy vamos a hablar sobre Hanna y Manuel y además del plan que tiene Doña Cruz Izquerdo para deshacerse de una vez por todas del cuadro de Doña Carmen, la primera esposa del marqués. Pero antes, como siempre, te quiero enviar mi saludo especial y mis bendiciones. Sabes que soy tu amigo Gustav y aquí me tienes, como cada día, acompañado del gatito Dodi con un nuevo vídeo de entretenimiento de la novela de televisión española La Promesa. Ya sabes que estamos a viernes y afrontamos un nuevo fin de semana juntos. Por eso te pido que desconectes de todas las obligaciones diarias y que te centres hoy en mi narración para que pases un buen rato en mi compañía. Hoy, además, tendrás tu vídeo del gatito Dodi como de costumbre, pero también te he traído un vídeo con una nueva inquilina del lago. Quédate hasta el final para descubrir que he podido grabar para todos nosotros. Presta atención porque comienzo con la narración. Lo que te estaba comentando antes acerca de Manuel y Jana es que nos pasan informaciones y adelantos que nos dicen una cosa. Y después vemos escenas donde los protagonistas hacen lo contrario. Por lo tanto, creo que con el tema este de la boda, al ser una de las cosas o de las tramas más importantes de la novela, pues están intentando crear muchísima expectación. Y en realidad, pues es lo normal, porque claro, todo el mundo estamos esperando como agua de mayo la boda de Manuel y Jana. Yo, sinceramente, ya te lo dije en el vídeo de ayer. Lo que espero es que se terminen casando y, si es cuanto antes, pues mejor. Y así podamos disfrutar de ese momento tan bonito y feliz. Luego, pues ya veremos las dificultades por las que tendrán que pasar, sobre todo la pobre de Jana, puesto que no creo que Doña Cruz le vaya a hacer la vida muy fácil. Y dicho esto, vamos al otro tema del vídeo de hoy. Ya sabemos que la marquesa Doña Cruz Izquierdo tiene unos celos enfermizos de la primera esposa del marqués. Ella no soporta a Doña Carmen porque sabe que en el fondo todo el mundo la aprecia más que a ella. La sombra de Doña Carmen es muy grande y persigue a la marquesa Doña Cruz allá por donde va por el palacio. Por eso, ahora que estamos viendo que Julia se ha ofrecido a restaurar el cuadro de Doña Carmen, al descolgarlo de allí de su sitio, es el momento apropiado y adecuado para que Doña Cruz, pues haga de las suyas. ¿No te imaginas qué puede hacer la marquesa en esos momentos? Pues la verdad es que, conociéndola un poco, esa señora sería capaz de cualquier cosa. Yo te digo que te voy a contar dos cosas que, aunque sean unas teorías, ya verás que no son para nada descabelladas. Mira, para empezar, no es de extrañar que Doña Cruz, pues, busque un pintor que pinte un lienzo con su propio retrato. Y aprovechando que el cuadro de Carmen se ha descolgado, pues intentar ocupar ese espacio en la biblioteca con su propio retrato. Pero, espera, espera, porque aquí no acaba la cosa, como imaginarás. Hemos podido ver estos últimos capítulos como una nueva inquilina ha llegado allí al Palacio de la Promesa. Te estoy hablando de Julia. Aunque yo creo que todo el mundo pensamos que en realidad esta Julia es Matilde, la novia de Paco, que ha ido en busca de venganza por la muerte en la guerra de su prometido. Nosotros, como telespectadores, sabemos perfectamente que los señoritos Curro y Manuel no tuvieron nada que ver con la desgraciada muerte de Paco. Pero, como su hermano culpabilizó a Curro, posiblemente se lo dijese a Matilde, bien en persona o posiblemente en una carta. Y que ésta, pues, haya acudido con todo el tema de que se llama Julia y todo esto allí a la promesa en busca de venganza. Pero, bueno, eso es otra historia. Ahora vamos a lo del cuadro de Doña Carmen. Mira, la excusa que ha puesto Julia para poder quedarse más tiempo allí en el palacio es la de restaurar el cuadro de la primera esposa del Marqués de Luján, como hemos podido ver. Y, conociendo de las artes criminales de la propia Marquesa, no es de extrañar que intente cambiar los productos que utiliza Julia en la restauración para que ésta, pues, haga un estropicio brutal en el cuadro. La verdad es que este tipo de artimañas, pues, son normales en Doña Cruz, puesto que recuerda todos los chanchullos que hizo para intentar que no llegase a tiempo el oxígeno al palacio cuando Catalina lo necesitaba para poder sobrevivir después del incendio que provocó Jimena, nuestra ley de embustes. ¿Te acuerdas que hasta sobornó al conductor de la ambulancia para que tardase más y el oxígeno llegase más tarde? Afortunadamente, no se salió con la suya, pero ves como ella es capaz de maniobrar para intentar matar a Catalina, pues, maniobrar para intentar destrozar el cuadro de su madre, Doña Carmen, es lo mínimo que puede hacer la marquesa del abrecartas. Ya veremos cómo acaba esa restauración. A mí, miedo me da. La verdad es que ahora entre todo el follón de boda sí, boda no y la restauración del cuadro nos tienen bastante entretenidos. Y os quiero pedir disculpas porque desde que he comenzado el nuevo curso, ahora en septiembre, pues, voy muy liado con el comienzo de las clases. Y es cierto que durante el verano, pues, he podido ir contestando a todos vuestros mensajes que me dejáis en los vídeos, pero ahora no dispongo de tanto tiempo y de verdad que me sabe muy pero que muy mal no poder responderlos todos. Así que estoy esperando que llegue el fin de semana para poder intentar ponerme al día con todos vuestros mensajes. Os pido disculpas de verdad, puesto que vuestros mensajes en general son todos muy positivos y os agradezco mucho que forméis parte de la familia que estamos todos aquí. Y estás viendo un vídeo de Dodi y además el vídeo que te he podido grabar con una nueva inquilina del lago que es una ranita que esta no la he traído yo. Esta ha venido ella sola a vivir aquí. Se ve que en casa de Gustav se vive muy bien aunque no creo que tan bien tan bien como en la promesa. Lo que sí que te voy a lanzar es nuestro chute de energía con nuestra sintonía. Y hasta aquí nuestro vídeo te espero mañana sábado y te mando como siempre un gran beso apretado chau. ¡Sín! ¡Gracias!